Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Vamos a reiniciar el juego. Este video particularmente es para que probemos. Estoy probando un programito que se llama Segaka, bien, de Movavi, bien, que es una empresa que tiene varios, varios, varios programas de este tipo, desde esto que es lo más sencillo, que es un capturador de Gamebrace, simplemente, hasta un script capturador mucho más complejo, ya, un poco más complicado que este, e incluso editores de video y cosas por este tipo, ¿bien? Realmente. Entonces, particularmente es un programita muy sencillo a manejar, ¿bien? Yo estoy utilizando la versión Trial, por eso es que ustedes van a ver una marca de agua, ¿bien? Van a ver una marca de agua y particularmente también la versión Trial tiene un límite de grabación de 10 minutos en cada, en cada, en cada, en cada, en cada video, ¿bien? Por lo tanto, seguramente no va a ser muy largo este video, ¿bien? En general, debo decir que el programa cumple bastante lo que, lo que promete, es un capturador muy sencillo de utilizar, es, se usa con una sola tecla, particularmente, que es con F10, ehh, la configuración es muy sencilla, por lo cual cualquiera puede aprender a manejarlo de forma muy intuitiva, muy rápido, enseguida, por lo tanto es, en mi caso, doy, le doy, le doy bastante el aprobado, ¿bien? Vamos a ir probando varios, así que este, este va a ser el primero, pero van a ver varios seguramente, ¿bien? Un detalle, detalle, ya le digo, particularmente el hecho de que la versión Trial, ya le digo, tiene la marca de agua, ¿bien? Pero incluso la versión, la versión Trial es prácticamente, o sea, a excepción de la marca de agua, es totalmente funcional, bueno, y particularmente el hecho de que la opción avanzada, particularmente de codificación, o sea, de modificar la codificación, solamente, claro, particularmente la versión Trial, funciona por 30 días y después habría que eliminarla, después ya no vamos a tener esa opción, de modificar la, o sea, los ajustes avanzados de codificación, ¿no? Pero ese mismo, es ese mismo, ya le digo, particularmente es, es una marca, lo que agrega particularmente, la limitación, la única que me llamó que tiene la versión Trial, ya le digo, es la marca de agua, ¿bien? Que eso sería muy fácil de hacer, de corregir, particularmente en postproducción, con cualquier programa de edición, ¿bien? Simplemente superponemos esa marca de agua por una marca nuestra y listo, ya está, ¿bien? No implicaría demasiado trabajo, ¿bien? El software en sí mismo vale 30 dólares, la versión personal, ¿bien? Y es una única vez, el pago es una única vez, ¿bien? Por lo tanto, yo creo que vale bastante la pena, ¿bien? Poca cosa más realmente, era simple, este video era simplemente para eso, para que ustedes vieran cómo graba el video, o sea, en qué calidad más o menos graba el video, la fluidez más o menos que tiene, el hecho de que se puede poner la cámara particularmente, que yo tengo mi cámara y no está haciendo bien, y que me permite particularmente, o sea, particularmente me permite estar hablando arriba de la grabación, lo cual está perfecto, ¿bien? Esto es muy poca cosa más, realmente esto es lo, la primera parte, la segunda parte la vamos a ver ya, viendo el programa, utilizando, o la otra parte de esto es, desde OBS, vamos a estar grabando cómo funciona el programito, ¿bien? Y esto sí, sería todo, hasta la próxima.